Simon y Memo, o sea, Simon y Guillermo, y Retengo un chisme que me contaron a mí Quiero una marina en la nocturna de Cagüí Haciendo un curso intensivo de inglés Sen culebro en Pagadiario Money Today, o sea, Pagadiario Thank you for all your chiques Dícese, gracias por su apoyo Anda diciendo ella por todos lados Estoy contenta, chíjate Yo ni le entiendo qué es lo que ella dice Estudio, ¿cuál importan? A vos, ¿qué te importan? me dijo Y eso sí le entendí Marina, explícame a ver ¿Dónde es que hago ese tal curso de inglés? ¿Cuánto es que valen? ¿Qué dicen? ¿Cuánto es que valen? Me gane un paseo y me voy para la lluna Y está tenis Pero usted me pedís Watching for to be remembered Today the sun night I open the close and window Open the parchment, yes People and Nerd Discovery Doña Marina Academia Repetition What's important to me remember Today the sun night I open the close and window Excuse me Open the parchment, yes People and Nerd Discovery Doña Marina Academia Estos paisenglish Hello everybody Estos paisenglish Boys and girls Ladies and J.C.L.A. Estos paisenglish Arribaís Subtoday Solas manéis Estos paisenglish Repetit Repetit Ani Hip En Rai 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 Hip Así es que se pronuncia Hip En Rai Hip Enseñame inglés Por favor Decime como lo produjo mejor Yo no entiendo nada Es que se fui a timpau Yo no entiendo nada En su ritmo Marina Enseñame inglés